¿En qué consiste el PAC del Fondo Social para la Vivienda? Sus siglas P.A.C. ¿Qué quiere decir esto? A continuación te detallamos. Una duda que siempre ha existido es si soy profesional independiente, ¿aplico a crédito de vivienda? ¿Y si soy comerciante informal? La respuesta es sí. Con el Fondo Social para la Vivienda está el programa PAC, que es un programa de aporte y crédito. El Fondo Social para la Vivienda lo que hace es dar las facilidades para estas personas que de repente los bancos o las cooperativas no le dan crédito hipotecario. Entonces, el Fondo Social hace el programa siguiente, PAC. ¿Qué quiere decir esto? Que el porcentaje de prima que te piden, ya sea para el terreno que te interesa, el apartamento o la vivienda nueva o usada de tu interés, tú vas a dar el 10 al 20% de prima ahorrado en un plazo de 3 a 18 meses. Es decir, lo vas a dar en mensualidades. Puedes elegir el plazo que gustes con el PAC. Si deseas información ampliada sobre este y otros temas, puedes visitar nuestro sitio web www.opicogardens.com También puedes buscarnos en Facebook e Instagram como Opicogardens. Puedes escribirnos o llamarnos a nuestro WhatsApp 7080-9187.